El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI Miguel Ángel Grajales Ortiz negó que se esté inclinando a favor del uno de los aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal tal y como lo han señalado algunos integrantes del partido. Te vuelvo a decir, unas cosas son los decires y otras cosas son los actuares. Si a mí me van a ver sentado con Silvino, mañana me van a ver sentado con Fernando y me van a ver sentado con Galván. Eso no quiere decir que yo tenga tendencia, quiere decir que tengo amigos y en el partido lo que busco son amigos. Y es que vale la pena comentar que hace unos días el vocero de la Comisión de Enlace, Gaudencio López Solís, dijo que Grajales Ortiz está apoyando a Silvino Reyes a pesar de ser el presidente del partido, puesto que lo obliga a ser imparcial. En otros temas, el presidente del PRI en Tuxtepec señaló que tanto Silvino Reyes como Fernando Bautista Dávila deben fomentar la unidad al interior del partido. El ambiente al interior del partido es como siempre cuando hay una competencia y se da cada vez que hay una elección. Los grupos ponderan cada uno su candidato, pero sin embargo en el partido tenemos muy claro que tenemos que ir en unidad y así lo tienen que entender cualquiera que aspire a ser candidato. Va a ser uno nada más y ese uno tiene que asumir la responsabilidad de unidad y el otro tiene que asumir la misma responsabilidad de unidad y de ayudar al triunfo. En relación a los rumores de que Bautista Dávila no se sumará en caso de no ser el candidato, el presidente del PRI mencionó que ambos aspirantes le dieron su palabra de aportar y caminar con el candidato. Yo no puedo, como presidente del partido, ser irresponsable en decir que el candidato este o el candidato el otro piensan abandonar la figura del partido. Con los dos son mis amigos, los dos he platicado y hasta ahorita tenemos la palabra de ellos de que van a ser lo prudente de no ser elegidos. Seguir en el partido, hasta ahorita no he tenido yo de parte de ellos que me digan que si no son elegidos se van a ir para otro lugar. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.